El gobierno de la Ciudad de México va a facilitar el registro civil para que en el registro civil de la capital del país se lleve a cabo el cambio de nombre de niños y niñas menores de edad cuyas identidades de género correspondan al sexo opuesto con el que nacieron. Es decir, que las niñas y niños que con el consentimiento de sus padres y sus madres deseen hacer el cambio de su identidad porque son niños y niñas transgénero, cosa que actualmente no se puede hacer en la Ciudad de México de una manera fácil, para otros les implicó iniciar un proceso legal y la jefa de gobierno dice esto va a cambiar a partir de mañana. Normalmente el miércoles 9 de septiembre se instalará el consejo integrado por diversas dependencias del gobierno de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y COPRED obviamente, en la que se acordará la reasignación sexogenérica para los menores de edad sin necesidad de acudir a las instancias judiciales, particularmente para las familias que tienen estos amparos. Bueno, ese es el anuncio oficial, lo hizo ayer la jefa de gobierno en la Ciudad de México al inaugurar una clínica especializada para atención a personas transgénero de la capital del país. También se anunció que habrá de crearse este consejo institucional y que además habrá una serie de medidas para que las parejas homoparentales puedan tener facilidades en el registro de los hijos que han adoptado. Todo un tema en la Ciudad de México que marca la punta, digamos, a nivel nacional con la adecuación de estas leyes que hoy tienen además un ordenamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean constitucionales. En los estados hay todavía retraso, digamos, en la aplicación de estas medidas. Y justamente esas medidas han causado polémica ya. El Consejo Mexicano de la Familia denunció que los niños trans son el abuso sexual de la cuarta transformación, luego de que a partir de mañana miércoles, como ya le comenté, el Registro Civil de la Ciudad de México facilite el cambio de nombre a niños y a niñas de la comunidad transgénero. Dice esta organización que el Consejo Mexicano de la Familia que nadie puede cambiar de sexo, que no existen los hombres o mujeres trans, que el 92% de los menores de edad que han pasado por una etapa de confusión sobre su orientación sexual finalmente acepta solo su sexo biológico. Esa es la postura del Consejo Mexicano de la Familia. Tienen un video en las redes sociales. Vamos a escuchar y a ver una parte de su argumento. Algunos diputados de Morena andan promoviendo iniciativas de ley, escuche bien esto, para que los niños que deseen cambiar de sexo reciban todo el apoyo del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La transexualidad sí es una enfermedad. Así lo establece la Organización Mundial de la Salud y usted la puede encontrar en su Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10, que dice que el transexualismo consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto que suele acompañarse por el sentimiento de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio. Algunos me van a decir que un grupo de burócratas de la Organización Mundial de la Salud acaba de proponer que dicha enfermedad sea quitada del CIE-11 en 2022. Y los estudios que fundamentan esta decisión, pues déjeme decirle que no existen. Van a curar por decreto a todas las personas transexuales. Es la mentira, échale. La ideología de género dice basarse en la facultad humana de la libertad, pero una libertad desvinculada de la realidad es una farsa, pues la realidad es el sustento de la verdad. Bueno, pues es parte, es un video que dura cuatro minutos, está muy largo, pero es parte de lo que hay. Este es un tema que ya le puedo adelantar. Ha generado desde ayer, el día de hoy, una gran polémica. Ya se pronunciaron algunas voces en la Iglesia Católica que comulgan con el Consejo Mexicano de la Familia. Y por supuesto los grupos que apoyan la decisión que ha impulsado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así que ahí está el tema para la polémica. Gracias por ver el video.